Por la forma de moverse y su manera de limpiar, cuando pruebes un cepillo Oral-B Trizón, no querrás volver a usar uno manual. Sus tres zonas dinámicas de limpieza y sus filamentos limpian en profundidad entre los dientes, eliminando hasta un 100% más de placa que un cepillo manual. Consigue una sensación de limpieza profesional. Cepillo recargable Oral-B Trizón. Elimina hasta un 100% más de placa.